¿Qué es la parte práctica? Es un lenguaje sencillito, si no, pues preguntáis y a lo mejor os contestamos. Y bueno, nos hemos pasado en un caso típico, seguro que todos los habéis encontrado, un user enorme con un montón de cosas. Que bueno, obviamente esto es romper SRP a saco, no es nada cohesivo, tiene un montón de métodos y responsabilidades. Y de hecho esto está basado en un código legacy que teníamos por ahí y está recortado, o sea, era bastante peor. Lo que pasa es que no nos daba tiempo de hacerlo todo para el meetup. Bueno, hemos hecho varias iteraciones de refactor basándonos en las cosas que quedó explicando Cristian y a ver si todo va bien. Bueno, aquí ya lo primero que vemos es que es una entidad user, tiene un montón de atributos y las funciones que hemos dejado hacen referencia a estados. Esa clase user tiene cuatro estados, nuevo, activado, rechazado y archivado. Hemos dejado métodos que hacen la actuación sobre atributos de los datos del usuario. Y otro más que hace referencia a la contraseña, al cambio de contraseña. Entonces, después de un estudio de transaccionalidad hemos visto que esto son claramente tres funcionalidades diferentes. Entonces, el primer refactor que hicimos nos ha llevado a tener un user, en el cual hemos dejado únicamente solo para los cambios de estado. Aquí ya hemos aplicado la segmentación de las interfaces. Hemos aplicado otras interfaces más. Y aún esta clase sigue teniendo los cambios de estado en la propia clase. O sea, user se puede activar, rechazar, archivar y tiene su constructor, bueno, su constructor, su método para hacer la creación. Esto por un lado, después que hemos sacado más todos los demás datos del usuario, nos hemos llevado a otra clase, user data, donde hemos dejado para un futuro estudio, pues aquí seguramente habrán datos que podrían ir en otra clase. No tienen por qué estar todos juntos, pero bueno, hemos dejado a la parte de actualizar que tratan sobre los datos del usuario en esta clase. Esta clase es otro dominio, tendría el ID propio de su entidad y la referencia hacia el usuario. El tema de la autenticación, lo hemos metido en otra clase que le hemos llamado user out, donde lo mismo, tiene su propio identificador y una referencia hacia el usuario, su password y su fecha de actuación. Entonces, en este dominio lo único que se puede hacer es cambiar el password. Ya no tiene nada que ver con datos de usuario ni nada más. Lo que hemos dejado aquí también son los métodos que estaban en la primera clase de user que hacían referencia a lo de la contraseña. Crear una contraseña random o empty. De esta manera, lo que vemos en esta clase es que aún no está del todo, o sea, lo que explicaba Christian, de que aún se podía hacer un paso más. Fijaos que tenemos datos aquí, atributos que solo son para unos estados. Entonces, cuando estamos creando los usuarios y estamos pasándolos, tenemos datos que ponemos a vacíos, a nulos, porque no se están usando en el estado. Los usarán en otras de las siguientes fases. Vale, entonces, la primera pregunta sería, bueno, y por qué habéis cortado por aquí, ¿no? O sea, por qué habéis separado una clase de user enorme en estas tres concretamente y no en otras que os habrían apatecido. Bueno, pues lo primero es, hemos hecho un estudio de comportamientos comunicados, como ha dicho Christian, y nos hemos dado cuenta que los métodos que hay realmente sí que están separados por bloques y tiene sentido porque utilizan atributos o los mismos o muy relacionados. Por ejemplo, estas tres, que son las que actúan sobre el estado, vemos que realmente tocan los atributos estado y luego tocan los atributos relacionados con ellos. Y no tocan absolutamente nada más. Si miramos el resto de los métodos, ninguno más toca el estado ni toca estos atributos. Con lo cual, bueno, vemos bastante claro que esto, por aquí podemos partir, ¿no? Podemos sacar esto a un dominio nuevo, que sea el user con el estado. Luego, por otra parte, tenemos el change password, que si bien es el único que toca el password, también tenemos por aquí arriba los métodos del companion object que generan el password y tal, que son los que se utilizan en la creación. Con lo cual, también podríamos agrupar esto en un nuevo dominio que sería el user out o lo que sea que toque el password. Y el resto de atributos solo se utilizan en el playtoract este, que te devuelve un boolean en función de si tiene alguno de estos atributos, y el set manager que hace un copy, todo funcional, guay, para cambiar el manager. Entonces, claro, vemos que podemos separarlo y acabar con tres clases. Una que básicamente es de almacén de atributos, que es lo que persiste en base de datos, lo que después sacas para convertir a DTO o lo que sea, lo que tengas que devolver. El de cambio de estado y el de password. Y como ha dicho Joaquín, pues lo relacionarías mediante un user ID. Por otra parte, cuando hacemos la clase del estado, la que tendrá la activación, reject, archivar y tal, aquí lo primero que tendremos que hacer es un estudio de segregación de interfaces para realmente mirar a ver qué métodos se están utilizando y qué interfaces se están implementando. Bueno, y aquí vemos, o sea, lo que sacamos es que tiene que ser activable, o sea, que tiene un método activar, un reyectable que sea rechazar y archivable que sea archivar. Y llegamos, bueno, pues a estas tres clases que ha explicado. Pero como ha dicho ya Joaquín, vale, eso está muy bien. Bien, pues hemos hecho un estudio un poco de comportamientos comunicados, hemos separado una clase muy grande en tres clases más pequeñas, pero aún así esto no está acabado, esto no está bien, aún no tiene cohesión del todo. Por una parte, pon la de user data. Por una parte, esta, veis que tiene un montón de atributos, esto es imposible que tenga cohesión. Es imposible. Aquí lo que habría que hacer es un análisis transaccional, como ha dicho Cristian, y ver realmente de aquí qué atributos se pueden modificar al mismo tiempo y cuáles no. Porque seguramente habrán algunos que digan, bueno, pues si modifico, yo qué sé, el organization ID y a la vez estoy cambiando el manager ID, pues no me tendría que dar un conflicto. ¿Por qué? ¿No? Pues posiblemente puedas modificar estas dos. Un ejemplo, lo he dicho al azar. Pero a lo mejor hay otros dos que sí que dices, no, hostias, este número puedes cambiar al mismo tiempo que esto porque es un conflicto que, por caso de uso, pues tiene que dar conflicto. Bueno, en ese caso habría que hablar con el experto de dominio, con el PO, con quien sea, y hacer un análisis transaccional de qué tiene que hacer conflicto y qué no. Y de ahí ya se partiría esta clase en las que hicieran falta. Pero bueno, no hemos hecho este caso, hemos ido a una parte más interesante. Vale, a partir de aquí, los demás pasos que hemos ido haciendo, entraríamos en el 3. Aquí ya lo que hemos hecho es, ya hemos creado diferentes entidades para cada uno de los estados. Tenemos un new user class, un activado, un rechazado y un archivado. Cada uno implementando la interfaz de la que toca. De esa manera que tenemos, cuando estamos creando los objetos que tocan en el estado, ya no estamos pasando en el nul, ya en cada uno de su creación, ya estamos pasando únicamente los campos que necesitan en ese estado. Bueno, aquí con este refactor realmente podemos apreciar varias cosas. Lo primero, que ya no tenemos una clase user única, tenemos varias. Dos, que el atributo, no sé si os habéis fijado, antes había un atributo status, que es con el que pivotábamos, al que le dábamos un valor según en qué estado estaba, también ha volado, no está, porque el estado ahora viene explícito realmente en qué clase eres. O sea, según el tipo, estás en un estado o estás en otro. Realmente hemos convertido la máquina de estados a un conjunto de tipos. Luego, por otra parte, hemos creado una clase abstracta al principio que es user y el resto heredan de esa. ¿Por qué lo hemos hecho así? Bueno, primero porque hacer herencia de una clase abstracta, solo de una clase abstracta, te salva un poquito de tener árboles de herencia enormes y tener problemas. Pero también, porque si todas las subclases que tenemos hacemos que el constructor sea internal, esto significa que solo puedes llamar al constructor desde dentro del mismo package, podemos hacer un punto, un foco de creación de estas entidades centrado en el user. Las clases de createActiveUser, createRejectedUser, es el único punto donde se están utilizando los constructores y en ningún sitio más. Eso significa que fuera de este package no vas a poder construir un ActiveUser en ninguna parte. De esta forma, el único factor y de creación que tenemos es el del companion object de NewUser. Puedes crear un NewUser. A partir de aquí, mediante estos métodos, puedes crear un ActiveUser. De un ActiveUser, puedes pasar a un ActiveUser, por ejemplo. Pero te obliga a seguir el flujo de la máquina de estados. Desde fuera no puedes conseguir un ActiveUser de ninguna otra forma. Porque el constructor es internal y la única forma de hacerlo está en el user. Exacto. Sobre todo por la clase esta de SILED. Esto no se puede llamar desde fuera de este fichero. Claro. O sea, no puedes heredar user desde aquí fuera. Lo tienes todo muy compactado y te obliga a seguir el flujo de la máquina de estados. Vale, aquí viene la respuesta a Cristian. Lo que hemos visto hasta ahora es que, claro, en el paso tres hemos quitado todo el tema de persistencia. Lo que hemos hecho es aquí añadir el tema de persistencia. ¿Qué estamos usando? Bueno, aquí una de las estrategias que se puede hacer con Spring Data es que estamos usando la estrategia de una única tabla como otras que pueden haber. Esto al final, como se ha persistido igualmente, está en una única tabla donde su columna status, que ya no la tenemos en el código, solo está a nivel de base de datos, es el discriminador. Entonces, dependiendo del valor que tenga en la columna status, pues se están creando tipos nuevo user, o sea, se puede recuperar un nuevo user, un activado, rechazado, archivado y entonces de esa manera ya no lo tratamos en el código, sino que ya delegamos a framework que haga su selección. Bueno, aquí como podéis ver, directamente la estrategia que hemos creado es la que nos sirve para montar toda la herencia y cada una tiene su discriminator value. ¿Cómo funcionaría el repositorio? Bueno, pues tendrías un repositorio para cada clase. Si quieres un active user con un ID concreto, pues irías al active user repository, por ejemplo, le dirías find by ID el ID que toca y como es espabilado, pues ya te devolvería una clase de tipo active user que podrías archivar o lo que te diera la gana. Entonces, las búsquedas, como tienes que saber de qué tipo son, pues ya podrías utilizar los repositores concretos de cada uno de los tipos. Ahí está. Y bueno, si tenéis alguna pregunta hasta aquí, sería el momento porque si no voy a pasar a mostrar otro tipo de código. Hola, hola. ¿Este código en qué capa estaría? En dominio. Está totalmente acoplado. Bueno, no sé. Yo cuando era joven y que picaba Java, esas annotations no es acoplamiento con infraestructura, base de datos o las utilizáis internamente en el... Sí, es cierto. Aquí estás acoplado al framework realmente con la parte de persistencia, pero en realidad no estás acoplado a la base de datos per se porque la capa de repository tú no conoces cómo funciona. Tú sabes que estando trabajando con Java y trabajando con Ivernite y tal, estás acoplado a eso. Pero estamos de acuerdo que el dominio está acoplado a... No, no, pero... Estás acoplado a la especificación, no al framework. O sea, fíjate que esto es de especificación. En un momento es de... Aquí no pone Spring en ningún sitio. Vale. Perdón, que me he ido. O sea, sí, te acoplas a la especificación, vale, pero al framework no. Vale, vale. O sea, podrías tener por detrás Spring Data, Ivernite o cualquier otro ORM. Vale. Espérate, me he ido. Vale. Vale. No sé, ¿alguna pregunta más sobre las fases de refactor que hemos hecho y tal? Si queréis la repasamos, no sé. ¿No? Vale. Bueno, se me ha pedido por algún motivo que haga el mismo ejemplo en escala, así que lo voy a enseñar. No sé. Más pequeño. Vale. Al final no veis nada, ¿verdad que no? Perfecto. Bueno, en este caso es el mismo ejemplo exacto que el dominio 3, la parte que hemos hecho sin la parte de anotaciones y tal, para que sea un poquito más limpio. Lo primero es que se escala, con lo cual tenemos traits, no tenemos interfaces, son las mismas. Antes no lo hemos comentado, aparte de la reyectable, archivable y activable, tenemos new, que coge estas dos, archived y rejected, de manera que desde fuera, cuando alguien utilice este tipo de código, no tiene por qué acoplarse a nuestras implementaciones. Realmente, cuando haga activate, lo que recibirá es un archivable y cuando haga reject, recibirá un rejected. O sea, no tiene por qué trabajar con las implementaciones. Bueno, estamos un poco aislados. Guay. Baja un poco. Y otra cosa que cambia respecto a la implementación en Kotlin es que en Kotlin tenemos los internal constructors. Es decir, está muy bien porque tenemos constructors que no son ni privados ni protected, son públicos, pero dentro del package. De manera que sí, eso se combina bastante bien con el silet porque podemos tener subclases y además que los constructores se lo utilizan ahí dentro, pero en escala no. Con lo cual, sí que se podía hacer de una forma un poquito más compleja aquí, pero hemos hecho una parte más básica. que es tener user en lugar de clase abstracta como un silet trade y las clases que lo heredan directamente con los constructores públicos y se llaman de uno a otro. De esta forma, bueno, está muy bien, tenemos la máquina de estados y tal, el único problemilla que tendríamos es que podrías crear un active user desde fuera. Pero bueno, se podría solucionar. Hay formas de solucionarlas. ¿El lenguaje te permite definir constructores privados al escala file o también al package? Claro, si tú vienes privado ya estás trabajando dentro de la propia clase que lo contiene todo. Claro, pero entonces tienes que hacer las clases New User, Archive User, tienes que meterlas dentro de la clase. Los tendrías que meter, por ejemplo, dentro del companion object. Sí, entre el nombre de la clase y cuando empieza el paréntesis tú puedes poner private y el private lo puedes limitar a un nombre de package. Por tanto, puedes construir esas clases limitado a un package o lo que quieras. Cierto, sí, sí, tienes razón. O sea, queríamos mostrar que, bueno, si lo haces así sin limitarte al package, realmente tienes el problema de poder hacer active user desde fuera. Si no, sí que tienes lo de SILED, pero dentro del package que tú quieras. No es ahí SILED. No, no. Ah, internal, coño. Internal, eso. Y, bueno, no sé, poco más. Si hay alguna pregunta, pues… ¿No? Da vuelta con los archivos para ver si se le sale algo. No, quizá lo digo en la CinePap. ¿No? ¿No me lo digo? Por lo que he visto, en el companion, se te ocupa una vez que es clases en el companion, en el companion object. Dentro, diciendo lo que es pre-advent, con scope y companion object. Te doy un minuto. Entonces, tú desde fuera, en el mismo package, también estás protegido. ¿Sabes? O sea, el scope que ves es el del companion object. ¿Cuándo habéis hablado de crear diferentes repositorios para cada una de las interfaces que definen los usuarios, en este caso, en diferentes estatus? No sé, la pregunta que me sale es, ¿es tan conveniente tener muchos repositorios o sería más conveniente tener un repositorio para mi agregado user y luego, ya internamente, los varios estados me los gestiono a nivel de dominio? Vale, estoy total y completamente agüero contigo. Es decir, siguiendo un poquito de razonamiento que hemos hecho en la parte teórica, si consideramos esto como un ADT, lo consideramos como un cierre, un dominio. Desde fuera que haya muchas clases o pocas, no lo ves, porque está protegido por los fandom types, ¿no? los interfaces. Y, entonces, claro, para mí, o sea, por ejemplo, el repositorio sería el account del repositorio, ¿no? El account del repositorio. Lo que pasa es que te tiene que dejar buscar un account en un estado determinado, cosa que de todas maneras harías igual, aunque no hicieses la segregación de cohesión, porque igualmente tendrías que buscar por estado, lo que parece que así es más cómodo porque la query es una query tipificada, o sea, el ORM sabe de la jerarquía de herencia, entonces, le está diciendo, pues, búscame un tipo concreto o búscame un account, puedes también decir, búscame un account, ¿por qué? En el estado que sea, ¿por qué? Porque lo quiero presentar en pantalla y que se vea en qué estado está, por ejemplo. Entonces, claro, sí, yo utilizaría un repositorio, o sea, la regla en general es un repositorio por dominio, por lo tanto, el dominio es account, el dominio aquí es user, ¿sí? por lo tanto, un repositorio por dominio totalmente. Gracias. Además, es independiente de implementación, así. ¿Algo más? Vamos a intentarlo, a ver si funciona. Respecto a la fase de refactoring, bueno, esta clase es un poco pequeña, tal, pero si te encuentras con una endiablada de 3.000, 4.000 líneas, esta más o menos la ves a ojo, lo separo así, lo separo así, pero si te encuentras con algo grande, de verdad, ¿cómo aproximáis ese refactor? O sea, ¿cómo vais moviendo? ¿Cómo seleccionáis las distintas particiones? Bueno, sería igual que en este caso, en este caso ya es bastante grande, pero sería más que nada por el análisis transaccional, o sea, veríamos que campos van agrupadas y se llaman en el mismo método o en la misma funcionalidad y con eso irías empezando a hacer la primera segmentación sobre dominios. Contesta, pero depende del nivel de endiablada, ¿no? Y creo que yo hablo de cuatro mil líneas, algo así, eso ver es que me hicieron una pregunta muy buena antes y me dijeron es que claro, clicote dice ves extrayendo métodos y al final te acabas con un mogollón de métodos privados, ¿no? Y ahí la cohesión que pues, ahí la cohesión es que a lo mejor o sea, los métodos privados pequeñitos te permiten ver mejor las dependencias entre métodos y datos y de ahí es más fácil extraer clases. El único approach que puedo aconsejar es este, pero es un trabajo de hormiguita, ¿eh? De hormiguita cada día, testecito, extracción, no sé qué, venga. O sea, es, lo digo porque he visto ese tipo de clases. es un poco utilizar técnicas de refactoring para ir encontrando data clamps y demás para luego ir sacando. O sea, la idea general es esa, es, bueno, extrayendo métodos, al final extrayendo métodos te das cuenta que hay métodos que sí que están cohesos y métodos que no. Entonces, extraes una clase y los que eran métodos privados se convierten en métodos públicos de la nueva clase que has extraído. En todo caso, para todo lo que es Legacy Code, para ya el proceso de cómo acercarse a Legacy Code, hay un libro que yo no dejo aconsejar que se llama Working Effectively with Legacy Code y es uno de esos libros que yo leo y vuelvo a leer y vuelvo a leer y creo que volveré a leerlo durante muchos años. Está en tema más, pero bueno, el problema no es tema más, el problema es el Legacy. Hola, buenas. Una pregunta sobre el análisis transaccional que habéis hablado antes. Entiendo que al final acaba siendo tenemos una base de datos, una tabla y no podemos modificar el estado de una misma fila a la vez o no acabo de entender cuando habéis dicho esto, el análisis transaccional se referiría entonces que tendríamos que tener una tabla para cada clase o que hemos separado. Sí, sí, es justo eso. Se refiere a que si tú, por ejemplo, vamos a basarnos en esta misma. Tú aquí tienes, esto está todo metido en la tabla user, en base de datos. Eso significa que no puedes modificar al mismo tiempo estas dos porque te va a dar un conflicto. Pero a lo mejor hay atributos que no tiene sentido que den conflicto y que sí que quieres que se pueda modificar al mismo tiempo. En ese caso, por narices tienes que tener dos tablas en la base de datos. Con lo cual, ese atributo y posiblemente otros los tengas que extraer a otra clase que a su vez esté persistida en otra tabla diferente de manera que estén referenciadas, ¿vale? Por IDE seguramente. De manera que sí que puedas hacer un update o un insert o lo que sea en ambas tablas a la vez y puedas hacer un update en ambos y no de conflicto. Se trata de esto, de hacer referencias. Como lo que hemos hecho antes de user out, user data y user tal, podrías modificar uno y otro a la vez y no pasaría nada. ¿Me puedo equivocar? Creo que te referías a si realmente un aggregate truth corresponde uno a uno con una tabla. ¿Esto era parte de tu pregunta? Bueno, también sería otra pregunta. Más o menos con lo que me ha dicho ya. Es que no acabo de entender si os referíais a dos tablas, pero ahora que dices esta otra pregunta también es interesante. No, porque, a ver, el tema, aparte que estamos hablando de tablas, pero yo estoy pensando más bien en base de datos documentales, por ejemplo. O sea, y en ambos casos hay el concepto de objeto embebido tanto en el mapping de Ibernet como en el caso de la base de datos documental. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si tú tienes una clase, un dominio que tiene como propiedad otra clase, normalmente tiene que ser un value object esa clase. Un value object tiene una relación de pertenencia fuerte, esto es la teoría del domain del design, tiene una relación de pertenencia fuerte, es decir, una instancia del value object puede estar relacionada solo con la instancia del aggregate truth que la contiene. Entonces, en el caso de Ibernet el mapping más aconsejable es ponerlo a la misma tabla. Es decir, si no tienes value object sino que estás referenciando a otros aggregate truth, entonces serían dos tablas diferentes, pero es un error desde el punto de vista del domain driven design. O sea, los aggregate truth es una regla muy clara, está en el libro, pero es una regla de sentido común, pero los aggregate truth entre ellos se deberían referenciar solo por idea. Por idea. O sea, son como dos aplicaciones diferentes, dos aggregate truth diferentes. Entonces, un aggregate truth al final lo puedes mapear en solo una tabla, múltiples aggregate truth no, pero como no se referencian, se comunican por otras vías, por ejemplo, por messaging o por notificaciones o por otras vías. En el caso en el que usas bases de datos documentales el problema está en los mismos términos en el sentido de que un value object se plasma directamente dentro del documento, no hace falta ni mapearlo. Y, como decía antes, no hay posibilidad de tener relaciones entre tablas, por así decirlo, por ejemplo, en MongoDB, pero que sería un error hacerlo. Sería un error porque si no volvemos al grande, ¿cómo se llama? El código ravioli, ¿no? Ese grande, ese class diagram de una pared, ¿sabes? Que no se acaba. Que es lo que intentamos evitar con el domain redesign. No sé si he contestado. Una duda. Una experiencia que hemos tenido un proyecto hace tiempo, nos sucedió de que hicimos una fermentación por entidades, nos quedaba perfecto, que hicimos un montón de tablas, hasta que luego llegó negocio y nos dijo quiero una query. Y la query iba desde la primera entidad hasta la última de la otra punta. Nos salió un join gigante y, claro, con la cantidad de usuarios que había dentro, pues eso no iba a ningún sitio. Entonces, ¿qué recomendaciones se podrían hacer para que no pase eso? Porque, a ver, la física es la física, o sea, la base de datos no puede con eso. Quizá una vista o una vista materializada, alguna cosa de ese tipo. Fue al final una cosa parecida a la que intentamos hacer pero le costó muchísimo porque la vista materializada era inmensa. Podéis imaginar que un join de tres, cuatro tablas era un monstruo. O sea, depende también de un poquito de la tecnología, o sea, hoy en día en Big Data se hace, se mandan eventos y tal, CQRS, ya sabemos un poquito por dónde van. O sea, por ejemplo, el ejemplo que hay atrás, Si yo, quiero relacionar la organización con el país del usuario, ¿no? Entonces, claro, ya tienes que hacer un salto. Ese tipo de cosas te las vas a encontrar y ese es un problema después a la hora de hacer un acceso a esa información. aquí la respuesta típica del consultor depende, ¿no? Depende un poquito. O sea, ¿las recetas cuáles son? Bueno, las recetas son van desde componer en lectura de forma paralela, o sea, hacer queries paralelas, sacar los datos y relacionarlos en memoria, hasta materializar todo, incluso en varios steps de materialización, o sea, combinaciones de vistas materializadas, incluso usando herramientas de Big Data o las propias facilidades de la base de datos relacional, pero, claro, pero quiero decir, este es un problema que entiendo que vas a tener igualmente, a menos que no tienes todo en una tabla, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que cuando tienes ya cuatro o cinco tablas y una cantidad de datos muy grande, no te vas a contar al principio, pero como es un problema que creces ponencialmente con la información, llega un momento y cuando llegas a cierto nivel de información es que eso no se puede. Bueno, otra cosa que puedes hacer es actualizar en escritura cuando escribes un dato, actualizas tu vista materializada, actualizas, o sea, tu tabla, tu materializas lo que necesitas es una tabla con un batch y luego vas cambiando si hay escrituras en las entidades referenciales. Sí, mantener información denormalizada, digamos, copiada y denormalizada. Sí, pero, o sea, en Domain Dereo Design, a ver, la verdad absoluta no la tengo, pero yo, viendo los trends y hay trends que no me gustan, tipo este exceso de CQRS, event sourcing y tal, pero yo cada año voy a una serie de conferencias para mantenerlo un poquito actualizado y bueno, de todas maneras la escritura se normaliza, o sea, ya se encontrarán soluciones para desnormalizar la lectura, pero en escritura las entidades, o sea, los dominios pequeños, cohesos, con análisis transaccional, la carga distribuida en escritura y bueno, claro, luego uno se come el problema en la lectura, pero habría que ver también el caso concreto que de verdad tendría que ver a lo mejor una combinación de estas, pero es decir, por ejemplo, una serie de vistas materializadas no demasiado grandes y una consulta en paralelo sobre estas y combinar una combinación de estas estrategias, habría que ver. Lo digo más que nada porque esto soluciona un problema de cara a nosotros como programadores pero de cara a intentar explicar si lo acabo de hacer me ha quedado fantástico dividido en entidades y resulta que el problema que tengo es que acabo de crear otro problema que es que lo que antes a nivel de código estaba todo mezclado, tenía una clase gigante con todo junto, ahora lo tengo todo particionado pero es ineficiente a la hora de usarlo. Bueno, es que hay que, por ejemplo, hay dominios con muy poca lógica de negocio, entonces ahí ni análisis transaccional ni nada, tipo los típicos sistemas web de tracking, eso ni nada, directamente cuando te llegan los eventos los tiras a una cola de big data, procesamiento en paralelo y ya está, y ahí el problema no lo tienes. O sea, el tema de usar este tipo de partición es un tema que aparte no es que nos haga felices a los programadores, es que damos la posibilidad de tener dominios colaborativos, te recuerdo, o sea, ese es el tema. Pero bueno, te acepto el trade-off, te lo acepto, te lo acepto. Te digo, el trend es el que te digo y los sistemas para mitigar este problema al día actual los que conozco son los que también te he dicho. ¿Os gusta aplaudir? Tengo preguntas de marketing. Sí, no era simplemente para debatir un poco lo último que estáis comentando que desde mi humilde opinión yo considero que es mejor separarlo por capas, porque si al final tienes una, no sé quién estaba hablando, así que voy a hablar así en general. Claro, si tú por ejemplo tienes una gran clase y luego quieres sustraer esos datos de la base de datos o lo que sea, pues sí que es verdad que igual a la hora de sacar todos los datos pues tienes una gran sobrecarga, pero si tú solo quieres sacar pues un dato de esa gran clase pues obviamente va a ser mucho mejor separándolo. O sea, yo creo que al separarlo en módulos y tanto en el código y tanto en la base de datos pues es un gran avance que todo el mundo debería hacer, ¿no? Entonces, ya está. Mi humilde opinión, ¿eh? Se me puede debatir. Sigo con la respuesta del consultor que depende porque si tienes muchas escrituras, claro, o sea, yo he estado en situaciones con escrituras masivas y la verdad es que particionar dominios te da mucha ventaja porque distribuye de forma muy uniforme la carga. Por otro lado, él está hablando de un sistema muy orientado a la lectura. Entonces, claro, ahí, o sea, hay, como decía, hay maneras de mitigar este problema pero esto no quiere decir que no exista este trade-off. O sea, yo el trade-off no lo puedo negar, no lo puedo negar. O sea, existe. Lo que pasa es que hay maneras muy eficientes también de delimitar el problema. Típicamente, CQRS. CQRS o vistas materializadas y lo que te decía, una combinación de estos sistemas. Hacer vistas de un cuarto de la magnitud de la vista final y luego hacer una query paralela, por ejemplo, que también añade escalabilidad. Añade, piensas, añade escalabilidad pues poner una vista en cada ¿sabes? Cada servidor. No sé. No sé. Te espero.